Muy bien chavales, continuamos con Pogamon Cristal y vamos a volver a Ciudad Trigal Vamos, putos Muy bien, ahora vamos a volar a Puebla Salia Y adivinen a quién vamos a capturar Vamos a capturar a Celebi Para hacer esto en la versión española no se puede directamente Tiene que ser la versión japonesa con un evento que ya pasó obviamente hace un toco de años Así que no nos queda de otra que usar este GameShark Bien, acá les dejo un tiempito para que puedan escribirlo Es necesario, en serio, para que para el Celebi Muy bien, y creo que ahora tenemos que ir a casa de César Ajá, sí, sí, sí A ver Acá está, bien ¿Qué quieres? Y ahora con la SG Ball que nos dio César Tenemos que venir al Encinar Que haganse muchas Poké Balls si me traje la Master Porque la Master la voy a usar contra Contra Algunos de los perros legendarios Y por eso no me han aprendido mal de ojo Y mal de ojo es súper importante Así que estoy un poco en la mierda Así que bueno Vamos a capturar a Celebi Y acá está Celebi El Guardián del Bosque Celebi A ver si no lo mato Ojalá no lo mate A ver Bien, no lo mato Otra vez No lo mato ¡Me caguen! A ver si no lo matas Bien Ahora vamos a estirarle como loco Ultra Ball ¡Eh! A la Primera De puta madre Celebi El Pokémon 251 de la Pokédex No, es un puto legendario Dejadlo ahí Es legendario de evento Así que Merece que no le pongan Mote Me voy a quitar ahora A Game Shark A ver Lo voy a quitar A la mierda Y listo Ya tengo a Celebi ¡Guide la mierda! No sé si posiblemente Para los legendarios De última no me quedo de otra Que usar No sé Por ejemplo El Game Shark De la Master Ball Pero Solo voy a usarlos Con ellos dos Ahora para capturar A los legendarios Raikou y Entei Que nos faltan Pues ya tenemos A nuestro amiguito A ver Ya sé que estoy haciendo trampa Y en los comentarios Me van a poner Estás haciendo trampa Pero es lo único Pero es lo único Que puede hacer Umbriol es el único Pokémon Que en esta generación Puede aprender Por nivel Porque la MNT Todavía no existe En la segunda generación Puede aprender Mal de ojo Y estoy un poco En la mierda A ver ¿Dónde están? Ahí está Celebi Pero yo busco A Suicun Pero no los tengo Registrados A No los tengo Registrados No los tengo Registrados No me jodas Esperen que haga una pausa Ahora sí Los tengo Registrados A ver Acá está Raikou Bien Bien Está acá No más Y bueno Acá yo tengo Dos Master Ball Porque no tengo Como ya saben Lo que es Mal de ojo Acá el puto Hijo de la gran puta Siempre cambiando De lugar El Raikou A ver Que es muy difícil Agarrarlo No me jodas En serio Bueno A ver Liguiente Y acá está Entei Que cabrones Que cabrones No me jodas Hay que tener Suerte De estar En su ruta A ver Así que Vamos a hacer Lo siguiente Entonces Vamos a capturar A Si aparece A ver Si acá está El viejo El ala plateada Que sirve Para atrapar Lugia Que lujia Están las islas Remolino No me jodas No me jodas No me jodas Voy a tener que ir Por un Por que siempre Tengo la mala suerte De mi lado Vamos a dejar Ojito No No Coño Uy Que casino No me dejas Hacer nada Este juego A ver Este puto Aquí puedo Aprender No Bien Ahí está Que cabrones No Cuando ya pueda Voy a capturar A Voy a capturar A Entei Y a Raikou Tengo las manos Dormidas Encima No me jodas Ahí se me desperta Bien Por acá No es Esta no es La cueva De Es Esta De acá No es ¿Qué cabrón Z es? Vamos a ver... La tengo llena la mochila, ya está. Sigue la corriente. A ver... No... ¿Perdón de carajoses? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.